A ver mis vidas, dónde están mis vidas. ¿Dónde están mis vidas? Mis vidas. ¿Dónde están mis vidas? ¿Dónde está mi chiquitito bebé? ¿Dónde está mi chiquitito bebé? Ay, mi bebé, qué chiquitito es. ¿Dónde anda mi bebé? ¿Dónde anda mi bebé? Ay, mi bebé chiquitito, ¿dónde andas? Ay mi bebé chiquitito. ¿Dónde anda mi bebé chiquitito? ¿Dónde andan mis vidas? ¿Dónde andan mis vidas? ¿Dónde andan chinchón? ¿Dónde andan mis vidas? Yo... enseñame el... enseñame el... Ay, qué psiquiarito mi bebé, ay, qué psiquiarito, mi acabarrita renacé mi bebé.